Instituto Educacional Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho, Nuestro Lugar, Nuestro Futuro Si yo les digo asociación ilícita, puso documento público falso Algunos nombres, Miriam Luz Juárez, Lilian Teresita Juárez, Betián Arasco Romina, Jessica Vita, Gerardo Andrés Wenzel, Claudio Menis y Cecilia Verónica Parenti Si hablo de UPCN y hablo de Consejo Escolar Si les recuerdo que hubo una intervención en su momento en donde aparecen dos denuncias penales Una vinculada al Servicio Alimentario Escolar y otra a lo que se conoció como títulos truchos o falsos Y eso comenzó a correr, bueno, antes de que termine el periodo 2020 La jueza de garantía de Ana Julián hace la autolivación a juicio oral De la causa conocida como títulos truchos o apócrifos Y entonces estos nombres, hay más que acabo de leer Tienen que esperar que se ventile en términos orales La culpabilidad o inocencia de lo que se ha investigado con una figura muy pesada Que yo no encuentro antecedentes en Moreno de cómo la justicia sostiene una asociación ilícita Pero parece que aquí hay elementos probados y sobrados para que se hable de banda Incluso en la nota que le pudimos hacer el año pasado a Mirce Carnero Ella dice, ex secretaria del Consejo Escolar, yo no soy parte de esa banda Entonces, antes de hablar de títulos o etiquetas Se da esta oportunidad de hablar con el doctor Gustavo de Simone Que es el abogado de Lilian Juárez Que está detenida desde octubre del año 2018 Exactamente Primero, muchas gracias Pregunta elemental, original Bien En este sentido que es, ¿por qué ahora Lilian Juárez Dice, quiero contar mi verdad a través suyo Abriéndose la posibilidad De establecer en algún momento una videollamada Para escuchar en persona que tiene ella Para decir en torno a esta causa que, insisto Es grave, es pesada, es grande Bueno, ¿por qué ahora? Y gracias No, gracias a ustedes En primer término, en lo personal, como abogado Yo no comparto muchas veces lo que es lo mediático De muchas figuras que aparecen Creo que el trabajo jurídico es un trabajo jurídico Lo que pasa es que, en primer término Yo lo voy a corregir, pero en el buen sentido de la palabra Es decir, no, 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 no me interprete mal No es la primera vez que Lilian dice la verdad No es la primera vez Su verdad la dijo absolutamente estando siempre a derecho Es decir, en el lugar donde corresponde Que es en la justicia En una fiscalía, no en los medios Que a veces se dicen muchas cosas Con muchos sentidos A veces son sentidos jurídicos Y otras veces son sentidos Se ha hablado acá Causas con muchas historias políticas Con muchas intérpretes políticas Ahora le voy a hacer una corrección Cuando hice la presentación dije Por supuesto en un medio Claro que ante la justicia se presentó Es decir, doy por despontado eso Y no es una corrección Que le hago a usted Si no es una observación No todo el mundo se O sea, espontánea Por ejemplo, en la misma causa Los motivos no sé Pero Lilian no se presentó Ni declaró Ni está Está prófuga Está prófuga Claro Entonces, actitudes procesales hay diferentes Sí, totalmente de acuerdo Entonces, ella cuando sabe Que hay una investigación En la cual la investigación a cualquiera Nos puede caer Y está bien que así sea Cuando ella sabe de una investigación Espontáneamente se presenta O sea, no Ni siquiera plantea con anteriores abogados Ni exhibición de prisión Ni para presentarse a declarar Ni va con abogado Ella dice Yo acá estoy ¿Qué tengo que contar? Les cuento todo Lo que yo conocí Y lo que yo viví Lo detengo un segundo Antes la detención de octubre Ella se presenta en la causa ¿Me está diciendo eso? Claro A ella cuando la detiene Se presenta No en la causa Sino que se presenta La llaman del consejo escolar Le dicen Mira, acá hay una investigación Hay un tema De la municipalidad, perdón Sí Porque ella es funcionaria De la municipalidad Sí, la detiene de la municipalidad Estaba ejerciendo su función ese día Sí, claro No estaba Cuando está la policía y cae Ella va y se presenta Acá estoy Es decir Se pone a disposición de la justicia Y no solamente eso Sino que No toma el derecho Constitucional de no declarar Podría haber no declarado No al contrario Declara y da Todos los detalles De lo que conoce Y pone todos los elementos en juego Es decir Colabora Con la justicia De ninguna manera Hay peligro de fuga Para que la tenga Desde el año 18 detenida Este es otro tema Mira, entonces Segunda pregunta Es decir Si ella La llevan Se presenta Declara Comparte información ¿Cuál es el obstáculo Que podría presentar La figura de Alinean Juárez Para alegarle La escarcelación? Porque hace Más de dos años Que ella está detenida Ahora vamos a la causa penal ¿Pero sabe por qué? Porque el sistema de presidenización A mí me interesa Hace muchos años Por lo tanto La razón de la pregunta Tiene este fundamento Entonces quisiera saber Por qué Se le ha negado La escarcelación Si como me dice usted Ella ha colaborado En la investigación Ella ha declarado En la misma Porque nosotros Como todo en general En la Argentina Decimos una cosa Y se hace otra Y se hace otra Es decir Somos federales Pero es un país Más unitario Que federal Los unitarios Eran federal Y los federales Eran unitarios Es una mezcla Un poco extraña Entonces nosotros Tenemos El principio constitucional De la libertad Durante el proceso El principio constitucional De la provincia De Buenos Aires Que dando fianza Suficiente Una persona Espera el juicio En libertad El principio De inocencia Pero todo esto Muchísimas veces Como en esta causa Se volverá Con una simple frase Entiendo Que va a intentar Eludir la acción De la justicia Por la pena En expectativa Lo cual es una barbaridad Porque la pena En expectativa Ya la Suprema Corte En su momento Dictaminó Que no es el único elemento No es un elemento Porque yo entonces Mañana digo que usted Es el asesino de Kennedy Entonces una pena En expectativa tremenda Y entonces con esto Me basta para detenarlo Pero la tienen detenida La verdad que no hemos Compartido nosotros El tema de la detención Porque Lillian Estuvo así Lo fundamental Es estar a derecho Estar a derecho Claro Y además En una figura Que le están aplicando Una figura De organizadora Mire le digo así doctor Asociación ilícita Miriam Juárez Lilian Juárez Betián Arasco Estas tres En su calidad De jefas Y organizadoras Por eso en la presentación De la charla Le dije Es una figura pesada Es una figura pesadísima Dígame Es una figura pesadísima ¿Qué intervención Ha tenido Lilian Juárez En esto? ¿O no tiene nada que ver Lilian Juárez En esto? Lilian Juárez Y vamos a decir Vamos a empezar No solamente por lo que dijo Lilian Juárez Porque usted me puede decir Bueno Se defiende Le voy a decir Hoy escuchamos Siempre Mediáticamente Muchas veces escuchamos Bueno Y después vamos también A lo que ella dice Vamos a decir Lo que dice el expediente Correcto O lo que no dice el expediente Bien Hablemos de lo que dice el expediente Y después analicemos Lo que no dice el expediente Y voy a empezar A ver Y voy a empezar Por lo que dice El señor fiscal En su requisitoria Que la señora jueza Lo toma De la requisitoria Y todos estos elementos Yo le voy a decir No lo digo De los que estamos diciendo Y estos son elementos Que nosotros dijimos Sino son los propios elementos Que la fiscalía dice Cuando analiza Todas las pruebas Cuando analiza Las declaraciones Si uno se toma El trabajo Y esto lo invito A que se haga Porque Se dijo acá Que era una resolución Impecable De no sé cuántas fojas Bueno El hecho de que sean 97 fojas No significa Que sea impecable No Y además La mitad de las cosas Son reproducir Lo que ya está textualmente Pero cuando uno hace El resumen De la cosa Se va a encontrar Dígame resumen A ver Que tiene ese papel Tengo algunos nombres Por ejemplo Si Como elementos de prueba Si Para imputarle Los delitos Está la denuncia De Victoria Cabezas Donde no la nombra Nombra UPCN Pero no nombra A Lilian Juárez Yo voy a hablar de Lilian El resto es un tema Que lo hablarán Cada uno de sus abogados Yo no represento a ellos Hay dos denuncias De Berzoni Una del 21 De abril del 17 Donde Le preguntan ¿Usted sospecha de alguien? No, yo no sospecho de nadie A foja 243 245 La llaman Y Cuando le vuelvan A repetir Ella nombra A Miriam Y habla De una conexión En La Plata Que yo considero Que debe ser Si esto sucedió Dispensable Por ahí estaría más El tema Yo creo Que por el lado De acá Acá empezamos Por abajo Y no por arriba Lo que pasa Es que si vamos muy arriba No sé hasta dónde vamos Está la declaración De Félix Jorge Nombra solamente A Betiana Arasco De Lilian Nada La declaración De Elio Nievas Nombra A Betiana y Lilian Como el cerebro Eso lo dice Elio Nievas No me costa Pero lo que sí me costa Es que No figura Y esto lo dice La misma requisitoria Y lo mismo lo dice La misma jueza Cuando insisten Porque acá hay un tema También Me llama poderosamente La atención Que un fiscal Sin que Espontáneamente Un testigo O un imputado Porque hubo muchos imputados Cuando le preguntan Y declara Que no la nombra Insisten en preguntar Por Lilian Juárez Cuando no aparece Nombrada Pero como preguntaba Le contestaba Y Elio Nieva dijo No sé Le darían Creo que le darían algo No lo sé Lo que me está diciendo Es que De todas esas personas Que están incorporadas En la causa Por testimoniales Sí Y otras no No hay una Aseveración De que Lilian Juárez Tenía algo que ver Con esto Al contrario Una aseveración Que no tenía nada que ver Bueno por eso Eso es lo que me está diciendo Y yo le estoy dando Los nombres Para que después Usted vaya al expediente A tal nombre Y lo lea Lo lea usted Y ni siquiera Hace falta el expediente Sino El elemento de prueba De la requisitoria Como le digo Que dice el fiscal Que lo transcribe Él transcribe Yo creo que usted Hizo tal cosa Por tal cosa Por lo que dijo Por ejemplo Aide Bonacera Que trabajó En UPCN Y le preguntan ¿De Lilian? Ah, Lilian Es un auxiliar En licencia Algunas veces O también iba Al gremio A la pregunta Que le hace la fiscalía Nadie dice sí Después está Una Natalia Coronel Que tuvo Una imputación Porque Estaba Nombrada En el medio de esto Como Haber presentado Algún tipo de título Y demás Ella cuenta Que originalmente Le consulta Así a Lilian Cómo hace Para ingresar Creo que En la policía La primera vez Y ella le dice Esperá el concurso No saliste Esperá El año que viene Te volvés a anotar ¿Sí? O sea Pensemos Una supuesta organizadora Que lucra Que saca plata Vení querida O no Digo yo Entonces Y naturalmente El coronel No tiene nada con ella Ni que sí Ni que no Pregunta Y entonces Le dice Y después Cuando le vuelve A preguntar La respuesta Dice Coronel No dice Lilian Dice Coronel Que Lilian Le dice Yo no entiendo Del tema En todo caso Anda al gremio Porque ella Era auxiliar La secretaria Del gremio Era Miriam Y tenía Una planta En el gremio ¿Sí? Secretaria Del gremio Y entonces Va Natalia Coronel Habla con Miriam Y cuenta Que Miriam Le firma Unos papeles Etcétera Etcétera Miriam Nunca Lilian Ni la acompaña Una organizada Si vení querida Pará Te lo llevo a tu casa Digo Jessica Vita Que se presenta Que se presenta a colaborar Ella Digo esto Porque lo dice En el expediente Que ella se presenta Espontáneamente A colaborar ¿A quién nombra? Nombra a Betiana Arasco Y a Miriam Y dice textualmente Que manejaba todo Que manejaba todo desde arriba De Lidia No habla No habla No me costa tampoco Que Betiana O que Miriam O sea Ni me interesa Digo lo que está diciendo Jessica Vita Esto que está diciendo Para aclarar Que mire esta nota No me están llamando Es el sistema áudico Del lugar donde realizamos La entrevista Esto está en el expediente Todo lo que está diciendo Son declaraciones De las personas Que usted menciona En donde No hacen un señalamiento De Lilian Juárez Siguiendo Lo que usted me está manifestando Es que el fiscal Insistentemente Buscó preguntar Lilian Juárez Más que Miriam Juárez ¿Me está diciendo eso? No Preguntaba Porque espontáneamente A Miriam y a Betiana Muchas veces lo nombraban Bien No hacía falta preguntar Pero además le digo Y le agrego Otra vez Para que quede claro No es que está Solamente en el expediente Y yo lo saqué de ahí Lo grave para mí Arbitrario Diríamos en justicia Arbitrario Es que En la propio requerimiento Y en la propia Se nombra esto Que yo Esto está sacado textualmente O sea No hace falta leer el expediente Lea el requerimiento fiscal No, no, no Sí, sí, sí Perfecto Pues seguimos Marcela Rune Le pregunta por línea Al línea yo no la vi nunca Una organizadora Y no la vio nunca No puede ser organizadora Y trabajar muy bien Que no es tocada Ni mencionada Por las personas Que formaban parte De una banda Le hago una pregunta Que no es estúpida Hay personas brillantes Yo le voy a decir Yo le voy a decir una cosa Que es así Hay personas brillantes El manejo de datos Esos datos de personas Además de la manifestación De la causa Es que el fiscal Tomó esto Lo que me da la impresión Cuando usted dice Arbitrario Que era demasiado frágil Muy liviano Por lo que usted me está diciendo Era muy liviano Para seguir Con Lilian Juárez Detenida Y que vaya A juicio Yo estoy entendiendo Más Le voy a aclarar algo El hecho de que Lilian Vaya a juicio O cualquier persona Yo se lo expliqué a Lilian Y Lilian lo acepta Basta En derecho La primera parte Que es la investigación Penal preparatoria Basta Este es el aforismo La mera sospecha Para que una persona Siga en la causa Nosotros creemos Que no hay mera sospecha Hemos pedido el sobreseguimiento Todavía no está La elevación a causa Firme La elevó a la jueza Es autoelevación Es autoelevación Sí, pero está apelado Está apelado, sí, claro Porque se pidió El sobreseguimiento O sea, muchas veces Nosotros No llegamos Pedimos el sobreseguimiento La mayoría de los imputados Pidió el sobreseguimiento Y Julián los rechazó Bueno, sí Está bien También a veces Es una Costumbre Inventilada Vuelvo a repetir Los fiscales deberían Cumplir con el código procesal Que dice que tienen que Manifestarse Incluso En favor de la persona Imputada Si consideran Que no hay elementos Cosas que generalmente Muchas veces no se hacen Lo mismo que porque Está detenido No hay ningún motivo Y además se han violado Y se han pasado Todos los plazos Para una prisión preventiva La señora jueza A nosotros nos manda La requisitoria de elevación A Cricio En diciembre del 19 La contestamos Un año después Se digna Dictar el auto Con una persona Detenida La única detenida La única detenida Es Lilian Juárez No, Betiana Y Betiana Hay dos detenidas Y está la pedido De detención Para Miriam Bueno ¿Sabe por qué Le pregunto esto? Porque son dos No es Betiana Betiana ¿Qué declara ella? Y en la requisitoria De elevación ¿Qué es lo que Podemos entregar A quien mire esta nota De una persona Que también está señalada Como integrante Organizadora Y genia De esta banda Como ha sido titulada Yo voy a decir O a reproducir Lo que Betiana En la declaración Aterno del artículo 317 Que vamos a aclarar La indagatoria Es el artículo 308 Del código penal 308, sí Las personas Tienen una posibilidad De ampliar Su declaración En alguna oportunidad ¿Qué fue lo que hizo Espontáneamente Esta señora Pidiendo Por medio del artículo 317 Que se llama La ampliación Ella cuando amplía La declaración Textualmente Dice Y lo repite En la requisitoria Y se repite Por eso digo Lo arbitrario Textualmente Mi tía Lilian Porque bueno Betiana es la sobrina De Lilian Mi tía Lilian Si bien No la quiero No la voy a asociar Gratuitamente Ella Sostiene La inocencia De su madre Y cuando le preguntan De mí Le digo La verdad Que yo No la quiero Pero no la voy a asociar Gratuitamente Voy diciendo No la voy a asociar Porque no tiene Y ella cuenta Todo el procedimiento Y se hace cargo Betiana En la declaración Que aparece ¿No es cierto? Se hace claro Que eso es lo que Nosotros tenemos que ver En un expediente Lo que hay es Lo que está en el expediente No lo que pensamos Pero continúo Sebastián Nassif Interventor del consejo escolar Le preguntan por Lilian Lilian dice Es un auxiliar Y le preguntan por UPCN Y dice que UPCN No tenía Oficinas En el consejo escolar Bien El consejero escolar Juan Alagastino Otro tanto Dice lo mismo Pero le preguntan ¿Y quién está detrás De las maniobras Y Él supone Él supone A mí tampoco me consta Miriam Y Betiana A Lilian No la nombra Si fuera una persona Tan pesada Y organizadora Es Un consejero escolar O sea Que todo el mundo Está favoreciendo a Lilian Y no a Miriam No a Betiana Me suena muy raro Es espontáneo Ahí me está dando un título Todo el mundo favorece Miriam No a Lilian No favorece No la nombran A muchos que la nombran también Pero Yo digo que la justicia No ha sido tan Eficaz En una persona prófuga Poder detenerla No sé No es eficaz en ese sentido Así que tan impecable No es Lo que ha hecho la justicia Puede ser que sea muy difícil Encontrar a Miriam Juárez Bueno Para algunos dicen que sí Otros dicen que no No sé Yo la verdad No la conozco Ni siquiera personalmente Y la verdad Que ella tiene Todo el derecho del mundo De manifestar su inocencia Y se presentará o no Judicialmente A mí lo que me interesa Es que están poniendo a línea Ahora Si la tienen a Lilian Diciendo Bueno No tengo a uno Tengo a otro Y resuelvo el problema Jurídico Político Las influencias Que vienen de afuera Los nombramientos Que vienen de afuera Por caustiones políticas O por denuncias anteriores Que haya hecho Lilian Contra Algunas Personas nombradas Personas nombradas En su propio En su propia entrevista Que lo nombran Que no se No tenía mucho sentido Que se nombrara Yo estoy acá Por pedido de fulano Pero si ustedes Se investigan un poco Van a ver que Hay una serie de golpizas Que le dieron a ella Y que Casualmente Casualmente Este Esas denuncias Fueron contra Un personaje político De mucho peso Que en este momento También está En el Consejo de la Magistratura Bien Usted me dijo Que no es abogado mediático Pero cuando dice eso Yo que trabajo En un medio Y en un programa Infiero Que me estaba hablando De una situación Que me vio Lilian Juárez Que fue golpeada Y una denuncia Y se apuntó Un dirigente político Que era CEF Y el abogado El abogado Que fue puesto En una intervención Es Buenavera Que tiene una relación Con a CEF Si yo no lo traduzco A esto Queda al pasar Y no es mi función Tampoco Si queremos hablar De las cosas Que deben hablarse Yo lo pongo así Eso es lo que usted Me acaba de decir Yo le puse nombre Buenavera y a CEF Es lo que usted Me estaba diciendo recién Exactamente Bien Se me va el tiempo Son más de 20 minutos Estamos echando Usted puede seguir Con la nómina Porque me queda claro Que el concepto María Samendi Que es la que vendía Los formularios No conoce a Lilian O sea Que vendía Que formularios La gente Para poder ingresar Y hacer el trámite Y necesitaba un formulario Tenía que ir a comprar Un kiosco Como se hace Con el registro De la propiedad Vio usted va a comprar El 08 Bueno Esa señora Que vendía Los formularios ¿Pueden conseguir los formularios En otro lado? ¿O era ese el único lugar? No, ese lugar Solamente ese lugar Sí, sí, sí María Samendi Se llama a la persona Y dice yo No conozco a Lilian Cuar No la conoce Una organizadora Que no conoce al resto Pero ella no Bueno El consejero escolar Sergio Pasos Nombra Como los dos delegados De UPCN En el consejo escolar Un tal Carlos Montero Y un tal Leonardo Que no recuerda el nombre No la nombra línea Selmar Carnicelli Dice Solo traté con Miriam Lilian Siempre afuera Luisa Chili Que es el cuñado De Betiana Grasco Que ha tenido Él ha resaltado Que ha tenido Situaciones de problemas De violencia O incluso De sentirse víctima Por alguna razón Dice Cuando le preguntan De Lilian Siempre le preguntan No la nombra nadie Espontáneamente Le preguntan Lilian Es la tía de mi señora Pero no tengo más relación Que verla en cumpleaños O sea No la nombra Dentro de todo este grupo Y así está Nadia Villanueva Mercedes Córdoba Alledeo Calicia Cieri Florencia Zacaría Yanina Navarro Sus declaraciones Para no ser Tampoco la conocen Y fundamentalmente Ya le digo Lo que usted me pregunta El 317 De Betiana Dice Mi tía Lilian Si bien no la quiero No la voy a ensuciar Gratita Bien Ha circulado un audio Yo no soy de trabajar Filtraciones ¿Sabes por qué se lo digo? Porque no es que se filtre Alguien lo da Alguien lo da Si que cosa Bueno Es diferente de la filtración Para mí Entonces alguien de la justicia Habilita Algún medio Algún conocido Para que esto circule Más en estos tiempos De redes sociales Donde nada importa Analizarlo Es verlo Ahora como le hice La nota de Mince Carnero Y ella como secretaria Del consejo escolar Dice Yo no tengo nada que ver Presenté un listado Que no es el mismo Que el año 2016 Y Betiana En lo que se pudo ver Escuchar Ella dice Yo estoy hablando ahora Porque mi madre No tiene nada que ver No sé mi tía Eso también está incorporado A la causa Quiero decir que hay Escuchas en la causa Transcriptas No voy a ahondar en eso Si no Fíjese que estamos en esto Doctor Por un lado Usted me dice ¿Prepita lo que dijo Que dijo? ¿Prepita lo que dijo Que dijo? Sí Ella lo hacía Porque su madre No tiene nada que ver Lo dice así Y dice No sé mi tía No sé mi tía Está bien No sé si ella La va a defender a ti Es decir En todo caso Es de interpretación Sí señor Lo pongamos en esos términos Porque si no No nos vamos a poner de acuerdo Interpretación Acá Finalmente Usted lo que me está diciendo En esta nota Porque Lilian Le dice Doctor Yo quiero manifestar Mi verdad O la verdad Después la justicia Vemos que resuelve ¿Qué es una causa armada Contra Lilian Juárez? Por todo lo que me está diciendo usted No No hay elementos Que vinculen a Lilian Juárez Con la causa De asociación ilícita No No hay elementos Claros y jurídicos Objetivos Porque todo el mundo Somos inocentes Hasta que no se demuestre Lo contrario Bien Entonces ¿Es una causa direccionada Lilian Juárez? Yo La verdad que no me animaría A decir esto Hay una serie de sospechas Que uno puede decir Que hay Devoluciones Porque Le dije Le comenté Que en el 95 96 Lilian denunció Cosas que le pasaban a ella Y a raíz de eso Dos consejeros escolares Terminan renunciando Por lo menos No se avanzó en las causas Esto es cierto No se avanza en las causas Pero ella lo ha dicho Lo ha denunciado Y demás Puede ser devoluciones políticas Como puede ser también La justicia Pero muchísimas veces Busca Ya está Tengo que tener una solución Encima a Miriam no la tenga La tengo a esta Y se acabó el partido Y ya está Yo lo que digo es que Objetivamente Cualquier persona Cualquier persona Usted sabe que Incluso Cualquiera del pueblo Hoy podemos ser jurado ¿No es cierto? O sea que cualquiera Tiene la capacidad de ver Yo Por eso le invito Le doy los datos Los nombres A que lea la requisitoria Y que me digan En qué lugar encuentran Que Lilian Juárez Participaba Participaba Y mucho menos Que la organizadora O sea Acá hay una doble gravedad Porque por lo menos Le hubieran puesto A la figura De partícipe Que vaya a juicio Va a demostrar En su momento Porque además El otro día Un grave error De mi colega Dice No de mi colega Perdón Creo que usted dijo Tendrán que demostrar Su inocencia en el juicio No tiene que demostrar nada En este país Lamentablemente Nosotros vemos Que muchas veces Hay que demostrar la inocencia Juega todo al revés Pero son fallas De la justicia Que uno dice Realmente Vuelvo a repetir La palabra arbitrariedad Es una palabra jurídica Es cuando no se basa En fundamento Y ahí dice que hay fundamentos Aparentes Y el fundamento Aparente No es fundamento real Tiene que tener un fundamento Realmente no tendría Que tener fundamento Tendría que tener A lo sumo Un falta de mérito A lo sumo Pero digamos La gravedad del tema Es que siguen insistiendo Una en su carácter De organizadora Que no lo es Que no lo es Que no surge que lo sea Digamos Vamos a ser más claros No es organizadora No lo es Jefa No es Seguir para adelante Y cerrar el tema Que investigar Mucho más Bien La última Como usted leyó La causa Es una causa Que tiene Insisto 62 hechos comprobados Si Y como la mencionan Más a Miriam Y a Betiana Usted no pone Las manos en el fuego Ni por Betiana Ni por Miriam Si por Lilian Le soy franco No me interesa La justicia lo decidirá Si Miriam y Betiana Fueron culpables Y de qué Yo lo único que digo Es que Lilian Juárez No solamente Estoy convencido Pero más allá de eso Basamos Porque mi convencimiento Es decir Bueno La verdad No me interesa Encuentra algún elemento Fáctico Concreto Que la vincule a ella En forma directa Como organizador Incluso como participante Incluso yo le diría Discuto mucho el término También a un Miriam Y a Betiana Y a Betiana Que esto sea una asociación ilícita ¿Eh? Políticamente Discutirán mucho Y yo creo que todo esto Se cae Más allá de como dijo Mi colega Tan alegremente Esto Lo va La cámara Lo va A ratificar En 30 días La verdad Que O él tiene más información Que yo O más llegada Que yo O yo no me animaría A decir esto Porque si estuvieron un año Para elevar la causa A juicio No sé cuánto tiempo Van a estar con la cámara Queremos cuanto antes La tenemos detenida Ya dentro de poco tiempo Va a cumplir una condena Como si hubiera sido condenada Es decir A veces nos ha pasado Que hemos hecho A veces juicios abreviados Para decir Si ya Porque si esperamos la inocencia Vamos a estar más tiempo Por lo menos salgamos Y podamos salir Pero sí Absolutamente Y cuanto más Porque todo esto Fui avanzando Yo jurídicamente Viendo la causa No vi un montón de elementos No me explicaba algunas cosas Y ahora a lo mejor No sé si veo fantasmas O no Pero creo explicarme Alguna serie de cosas Con otras explicaciones Que me fue dando Lilian De ciertas circunstancias Que andan Alrededor De todo esto Hay cosas objetivas Que no se investigaron nunca Y no se terminaron de investigar Me voy a mostrar la foto De los golpes Que Lilian recibe En su momento Esa denuncia Y nadie investiga O sea La verdad que Hubiera sido mucho más Hubiera sido mucho más fácil Si yo le doy el nombre Quienes son En qué micro venían En qué coro Mínimamente llamo Y pregunto ¿Quiénes son? Y yo tengo a los responsables Y el vienes de género Incluso Sí, claro En eso que dice Hay que ver si eran ellos Solamente Claro Y era un colectivo Pero que se investiga Hay que ver Se investiga Habría que Habría que haber hecho Lo que se tenía que hacer Que es Quienes eran Quienes eran Y preguntarse Por qué no se investigó Por supuesto Bueno doctor Muchas gracias Ha sido muy amable No, muy amable usted Gracias por el tiempo Traté de ser breve Pero no Pero lo invito Lo invito a que Con este razonamiento Usted le mando La requisitoria de elevación La puso Se la tiene Se la mando Para que usted Lo lea O sea No se quede Con lo que yo le estoy diciendo No, claro No se quede Con lo que yo le estoy diciendo No, claro Todo lo que dije Está en el expediente Y no solamente en el expediente Es lo que el fiscal dijo O sea Es como en el karate Vivo Son la misma fuerza Es la misma fuerza del enemigo Bueno Me parece que No, gracias a ustedes También está Mariela ¿Sí? La doctora Mariela Es co-defensora Es co-defensora Bueno Yo creo que Cuando dije Es la primera vez Que se hace público Por supuesto que En el expediente Tengo la requisitoria La ley Bien Yo a lo largo de 22 años De trabajar en Moreno Hay causas que tienen Raíz política Que se desgranan Se caen Y hay otras como esta Que avanzaron Porque hay algunos elementos Hay algo de base Como dijo el doctor Que es moreno Pero también la plata Hay una ramificación Hay 62 hechos comprobados Tal vez lo interesante De la charla Es que el doctor De Simone Habla de lo que está En el expediente Y la requisitoria De elevación Primer punto Segundo No está ratificada La elevación a juicio No está configurada Está operado Tercer elemento Hace un año Que se había pedido Soñor había pedido A la doctora Julián Que ratifique la instrucción Bueno Pasó un año Y en diciembre De 2020 Dicen Sí Acá están los elementos Cuarto tópico Dice el doctor Que de los testimonios Que voy a leer De nuevo en la requisitoria No hay un señalamiento A Lilian Juárez En todo caso Utilizaré la palabra Del doctor De Simone Hay una arbitrariedad En las preguntas Para que digan Es Lilian Juárez Ahora El quinto aspecto Que a mí Me preocupa Es en términos Humanitarios Podría darle un hombre Muy importante Que está en la casa Que fue vicepresidenta De la nación Y que como dice Nuestra constitución Y como se expresa En términos de garantías Procesales Tiene necesidad De estar Hasta que se ratifique En el máximo tribunal Si debe volver a la cárcel No estoy hablando No estoy haciendo con esto Una apreciación partidaria Ni política Hablo del principio De la garantía ¿Cuál es la razón Para que Lilian Juárez No esté en su casa? ¿No? No estoy diciendo Escarcelada No, no En su casa Esperando la instancia Que resolverá apelaciones ¿O no? ¿Por qué? Porque Lilian Juárez Está prófuga Si el comentario Que yo escucho Hace más de un año Es que saben Dónde está Lilian Juárez O hablamos en serio O seguimos haciendo Que hablamos Es solamente una pregunta Porque hay dos personas Detenidas Y una prófuga Y dice la justicia Hasta acá Que son tres Las organizadoras En esta nota El doctor de Simone Señala que Lilian Juárez Es inocente Hasta que la justicia Demuestre lo contrario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!